Viene un profesor a enseñarnos de Arizona y nos está enseñando a fabricar cosas. Aparte de la lámpara, ¿qué otro tipo de cosas son las que realizan? Hacemos tapetes para mesa que están hechos de papel, de bolsas de mercados del otro lado. Hemos hecho vestidos reciclados también, de envolturas de sabritas. Y eso es lo único que llevamos. Está muy divertido, aparte de entretenido, sí tienes que tener mucha paciencia para poder hacer esto. Y pues sí, queremos invitar a los alumnos de Conelé para que participen en este curso. Me parece muy interesante porque es una forma de ver cómo ver que la basura, en lugar de que vaya a más basura, crearla así como de manera creativa y forma útil. Alguien que se interese en obtener uno de estos, pues puede, por ejemplo, pueden investigarlo. Es una manera muy fácil de hacerlo, de hecho está demasiado fácil, solamente que se necesita mucha paciencia. Aquí en Conelé, por ejemplo, les pueden enseñar. Si gustan venir a preguntar, esta es un área extracurricular y solamente es cuestión de venir y pedir información.